Hola, ¿qué tal? Soy Luis Dubó, actor, y quiero hacerles una cordial invitación. En Matucana 100 estaremos presentando la obra, adaptación de la novela de Manuel Rojas, punta de rieles, de jueves a domingo. No se la pueden perder. Esta es una producción de la compañía de teatro La Hermitaña.